Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí de vuelta en el nuevo vídeo. Este vídeo simplemente es para decirles un informe. Si no estoy cumpliendo acuerdo con lo que les dije, pues no lo estoy cumpliendo porque ya no sé qué subir, no sé qué. Geometry Dash, estoy practicando un nivel súper difícil. Bueno, sí, no es tan difícil, pero pues estoy practicando Clans of Clans, ya no sé qué hacer en Clans of Clans. Y otros juegos, pues, es que no sé qué hacer. Si ustedes me recomiendan otros juegos, pues, yo los voy a hacer. Espero que me recomienden. Que me recomienden unos dos jueguitos, no más, no más. Lo que les pido, pues, si lo vieron, pues, gracias.